Las personas LGTBI tenemos muchos derechos conquistados, pero aún nos queda un gran camino que recorrer para llegar a una sociedad libre y diversa donde todas tengamos cabida y seamos respetadas. Se lleva tiempo normalizando palabras como maricón, bollera, marimacho o desviada. Y las personas trans tienen que soportar que por la calle les pregunte qué tienen entre las piernas. Esto hay que frenarlo. Necesitamos políticas y leyes que nos defiendan y atiendan a nuestra diversidad. Y también te necesitamos a ti, porque necesitamos gente que cuando oiga un insulto o vea una agresión no agache la cabeza y actúe. También necesitamos referentes. Tradicionalmente las personas LGTBI huían de los sitios pequeños porque no se les permitía ser libres. Ahora esto ha cambiado y contamos con referentes, personas que se han significado y han luchado en las calles para quemar los armarios que tanto nos oprimen. Ahora nos manifestamos y al manifestarnos encontramos las miradas cómplices que tanto necesitamos. Personas que han dado un paso adelante y han dicho basta, con orgullo, tejiendo entre iguales y haciendo frente al odio. Ya lo hicieron otras antes y nosotras seguiremos en la calle sabiéndonos herederas de aquellas que pusieron el cuerpo por una sociedad libre y diversa. Porque fueron, somos. Sonido de la Cielo 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 de la Ciel